¡Opa! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Bueno, nosotros estamos aquí en la costa del mar Adriático en Croacia, que es un lugar muy bonito, pero también tiene cosas muy duras como el viento, un viento que se llama Burra, que la verdad es que es bastante molesto, alcanza hasta los 260 km por hora, es una burrada. O sea, que si alguna vez vienes a Croacia y veis algo por ahí, un puntito por ahí volando, puede ser un globo o podemos ser nosotros, que estamos volando por el Burra. Puede ser que seamos nosotros o nuestra tienda de campaña, que también podría ser porque a veces parece que se nos lleve el viento. Bueno, pues si acaso nosotros llevamos la bici a reventar de peso, por si el Burra se nos lleva volando, que sepa que lo tiene complicado con nosotros. Lo tiene complicado si no lo estáis viendo Burra. Queríamos explicaros algo importante para nosotros. Sí, como ya sabéis, desde que salimos de Barcelona, estamos haciendo un proyecto solidario que forma parte de nuestra aventura. Es algo que nos impulsa a seguir avanzando y que nos hace una enorme ilusión. Estamos hablando del proyecto Héroes Necesitan Salud. Así que hoy os vamos a explicar un poquito más de este proyecto, vamos a explicaros cuánto llevamos recaudados con la campaña y además os vamos a presentar a dos de nuestras heroínas, que son muy especiales y no os la podéis perder. Así que atentos y... Ahora mismo estamos a mitad de la campaña solidaria que finaliza el 5 de enero del 2018, justo el día en el que esa noche es la noche de Reyes. Supongo que queréis saber cuánto llevamos recaudados. Pues bien, la cifra que tenemos ahora mismo recaudada para Héroes Necesitan Salud es... 1.369,95 euros. Este dinero va a ir íntegramente destinado a pagar las terapias que estas personas necesitan y que no cubre la seguridad social, como fisioterapia, hidroterapia o logopedia de deglución. Estas terapias les ayudan a tener una calidad de vida, a tragar alimentos correctamente, a caminar, a minorar el dolor que sienten cada día. A tener una vida digna como la que tienes tú o como la que tenemos nosotros. Pues bien, sin más dilación, vamos a presentaros a dos de nuestras grandes heroínas, Berta y Andrea. Andrea y Berta. Ambas sufren una enfermedad conocida como síndrome de Rett. El síndrome de Rett, como ya os explicamos en el vídeo anterior de Héroes Necesitan Salud, es una enfermedad rara o minoritaria que afecta a una de cada 10.000 niñas. Afecta mayoritariamente a las niñas. Es una mutación en el cromosoma X que se da por causas genéticas. A lo largo de su vida, las personas que sufren síndrome de Rett suelen tener varias crisis. A estas crisis se le llaman regresiones. Y estas regresiones lo que hacen es empeorar su nivel de salud. Es habitual que el niño o la niña empiece a aprender unas habilidades como hablar o caminar o hacer algunos movimientos y que después de esta regresión deje de saber hacerlas. Es como si hubieran dejado de existir esos conocimientos o esas habilidades. Berta es la heroína de la sonrisa porque su sonrisa es el poder mágico que tiene esta pequeña heroína para engandilar a todo el que se la acerca. Berta es una niña muy especial de dos años que le diagnosticaron el síndrome de Rett hace poquito, ya que es muy pequeña. En su caso, ella ya ha dejado de hablar y además el Rett ha afectado a su coordinación de movimientos, por lo que ya no puede caminar. Le queremos enviar toda nuestra energía, toda nuestra fuerza. La otra heroína que os queríamos presentar es a Andrea. Andrea tiene 14 años y también sufre síndrome de Rett. Andrea es la guerrera, porque el Rett le ha puesto muchos obstáculos y ella a lo largo de su vida los ha ido afrontando uno tras otro sin cesar. Andrea no puede hablar, no puede comunicarse con palabras, sin embargo lo hace con su bonita mirada. A Andrea le encanta participar en carreras deportivas. Andrea y Berta son dos grandes heroínas y ahora entendéis por qué las llamamos así. Porque tan pequeñitas ya son un ejemplo de superación y de empeño y de fuerza y de vitalidad. Ya sabéis que si queréis ayudarlas a estas dos heroínas y al resto de niños que sufren alguno de estos problemas, tenéis dos vías. La primera es hacer un donativo a través de mi grano de arena, abajo os dejamos la dirección. Y la segunda es hacer una aportación económica directamente a la cuenta de la asociación. Que también os la dejamos aquí abajo en la cajita de información. Una pequeña aportación que para nosotros no significa prácticamente nada. A ellos les puede ayudar a tener la salud que necesitan para tener la calidad de vida que todos deberíamos poder tener. Así que ya sabéis, ahora se acercan las navidades, es una época muy bonita y es un gran momento para que... ...ayudar a una persona y de una manera tan fácil como os estamos explicando. Y más a estas personas tan especiales que os acabamos de presentar. Andrea y Berta, dos de nuestras grandes heroínas, desde aquí os mandamos un besazo enorme y un abrazo muy fuerte. Os queremos mucho, igual que a todos nuestros héroes de Héroes Necesitan Salud. Ojalá que te hayan tocado el corazón como a nosotros nos lo han hecho. Nos encanta haberte las presentado y que tengas la oportunidad de ayudarlas. ¡Gracias! ¡Gracias!